¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con esa victoria del Madrid 2-3 en Berlín Pleno de victorias en esta fase de grupos de la Champions Espectacular, espectacular José Lu Que ha marcado un doblete Vamos a comentar esta gran victoria del Madrid Que ha empezado perdiendo, hemos tenido que remontar Y vamos a hacer un resumen también de todo lo demás El Sevilla completamente eliminado de Europa Ni Champions, ni Europa League Y el Manchester United también eliminado Por supuesto no ha sido capaz de ganar a la Bayern de Múnich Y además ha ganado el Copenhague Así que el Manchester está fuera Absolutamente impresionante El fracaso del Manchester United esta temporada Y la cara que le ha tocado a la Real Sociedad Que ha empatado contra el Inter Y se clasifica para octavos como primera de grupo Venga, vamos a comentarla Bueno, vamos a empezar por lo nuestro, claro que sí Empezamos con Kepa en portería en defensa Lucas, Vázquez, Nacho, David Zalaba y Fran García Centro del campo Para Fede, Modric, Ceballos y Bellingham Y arriba José Lu y Rodrigo Alaba Ciertamente Ha sido lo peor Alaba hoy ha quedado muy señalado otra vez Ha cometido Muchos errores Ha sido muy, muy flojo en defensa De hecho, Ancelotti ha tenido que meter a Rudiger en la segunda parte Para quitar a Alaba Allá por el minuto 70 Todavía quedaban 20 minutos de partido Y le ha quitado para evitar males mayores También tenía amarilla Y la verdad es que Ha sido el que más flojo he visto En líneas generales El Madrid se ha hecho un partido bueno De hecho, ha controlado el partido Prácticamente desde el principio Al principio Primero los dos minutos Ha tenido el Unión Berlín Dos llegadas muy peligrosas Muy seguidas Una antes de que se cumpliera Al primer minuto de partido Prácticamente un paradón de quepa La verdad Y luego seguida Otra ocasión Pero A partir de aquí El Madrid se ha venido arriba Ha controlado el partido Como digo Ocasiones Juego Posición La primera ya ha llegado en el minuto 10 Con un jugador de Bellingham Paraba el portero Luego Fran García Centraba Y José Lu De cabeza al larguero Y absolutamente Controlado el partido Sin sufrir Absolutamente Nada Luego de hecho Tenía otra José Lu Muy clara En un error En la salida Del balón Del Unión Berlín Y en el minuto 43 Llegaba ese penalti Un penalti a favor del Madrid Por mano muy clara De un defensor del Unión Berlín Lo tiraba Modric Y lo paraba el portero Tenemos un problema Con los penaltis Ya es oficial Tenemos un problema Con los tiradores De los penaltis Desde que Se marchó Benzema Este verano Pues no 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 está bien La cosa de los penaltis No tenemos claro Quién tiene que lanzar Cuando lanza uno Puede que no acierte Con este Ya son cuatro Los penaltis Que el Madrid Falla lo que va de temporada Muchos penaltis Fallados para hacer A primeros de diciembre O a mediados de diciembre Falló Vinicius Ante el Barça Pretemporada Falló Rodrigo Contra el Celta Falló José Lu Contra Osasuna Y ha fallado Modric hoy No sé qué pasa No sé muy bien Cuál está siendo el problema Si es falta de ensayos Si es falta de preparación No creo Es que no No lo sé muy bien Pero el caso es que Modric pues fallaba Este penalti Y justo en la jugada Siguiente Justo justo Después de este Penalti fallado Por Modric Pues llegaba El gol Del Unión Berlín Alaba despejaba Como yo Como si me pongo yo Allí en el campo E intento despejar Más o menos Hubiese salido Una cosa parecida Y el Unión Berlín Remataba Y marcaban el primero 1-0 Justo al borde Del descanso Ha sido un palo Porque quiero decir Veníamos de un penalti A favor De tener una primera Parte controlada De en fin Estar mejor Y de poder Tener ese 0-1 A irnos 1-0 Justo cuando Pitaban en el descanso Así que bueno Nos ha tocado Remontar en el descanso Se ha quedado Fede Valverde En el vestuario Ha entrado Cross en su lugar No se ha dicho nada De si pasa algo No pasa nada Simplemente es que Está cansado Espero, rezo y deseo Que esté cansado Como haya algún tipo De lesión Ahí me voy a cabrear Porque hoy Fede no debería haber Jugado al principio Ni tampoco Bellingham Ni tampoco Rodrigo Pero bueno A lo nuestro A buscar el pleno de victorias Que está muy bien Pero creo que hoy Teníamos jugadores Como para En fin Haber sacado una alineación Con alguna rotación más Ayer lo dijo Ancelotti Y no mentía Ha habido muy pocas rotaciones hoy Y Nico Paz ha salido En el minuto 88 Una cosa así Yo es que es un cosa Que de verdad No lo logro entender La verdad En la segunda parte Pues hemos empezado Bastante bien En el minuto 55 Primera ocasión Gran ocasión De la segunda parte Para Rodrigo Un paradón del portero Y solo 5 minutos Más tarde Un centro de Rodrigo Desde la derecha Y José Lu Remataba de cabeza Y marcaba el primero El primero del Madrid Y el primero de José Lu 1-1 Después Entraba Rüdiger Por Alaba Aquí es donde se ha dicho Que Ancelotti Ha decidido directamente Quitarle ante ese riesgo Y sobre todo Por la amarilla Que tenía Y en el 73 Ha llegado el segundo gol De José Lu Esta vez Centro Desde la izquierda Por parte de Fran García Y un poquito más abajo Se ha tenido que agachar Un poco más Remataba Y marcaba El 1-2 José Lu En 13 minutos Ha marcado dos goles En la primera patada Un larguero Nada mal Nada mal El bagaje de José Lu Un tío que recibe Demasiadas críticas Para mi gusto Sinceramente Yo creo que es extraordinario Y solo por La pasión que le pone Y lo madridista Que es De verdad O sea Más paciencia Con José Lu Es decir No sé Hoy desde luego Doblete Y cerrando bocas La verdad Parecía bastante placentero El partido a partir de aquí Pero minuto 85 Llegaba el empate Del Union Berlin Un disparo desde fuera Desde mi punto de vista Creo que Kepa Está un poco lento Está un poco lento Es verdad que es un disparo lejano Que Es más difícil Para los porteros Pero creo que tarda un poco En reaccionar Creo que si hubiese reaccionado Un poquito antes Hubiese llegado a pararla Pero bueno 2-2 Empatábamos Parecía que iba a quedar ya así Y al final En el 88 Un gol de Ceballos Estaba completamente Solo en banda derecha Un poco más centrado Y le han visto perfectamente Se le han pasado Disparado también Desde fuera del área Y ha entrado mordida Bueno pues 2-3 Y al final Perfectamente No al final Entraba Nico Paz Por precisamente Ceballos Cuando ya estaba Todo el pescado vendido Cuando ya no servía Absolutamente nada No ha podido hacer mucho Más el chaval 2-3 Pleno de victorias Remontada Doblete de José Lu Muy contenta No pueden decir Lo mismo Los seguidores del Sevilla Esta tarde A las 7 menos cuarto Ahora española Se jugaba ese Lens Sevilla El Sevilla tenía que ganar Si o si Para clasificarse Para Europa League Porque de Champions Ya estaba fuera Y no solo no ha ganado Sino que ha perdido Un partido que han controlado Desde el principio Han sido superiores Han llegado más Han sacado muchos más cornes Han rematado más Pero Pues la verdad Daban al larguero Y segunda van al larguero En la siguiente jugada Pitaban un penalti A favor del Lens Un penalti Bastante Bastante Riguroso Lo marcaba el Lens Se ponía por delante Aún así El Sevilla Ha conseguido el empate Con un gol de penalti De Panenka De Sergio Ramos Es verdad que lo tenía que repetir En la primera Se lo ha parado el portero Pero se adelantaba Y en la repetición Sergio Ramos Lo ha conseguido marcar A lo Panenka Se ponían 1-1 El Sevilla estaba A un gol De clasificarse para Europa League Y en el descuento Una contra del Lens Y acababa con el 2-1 Mazazo increíble Para el Sevilla Que queda fuera De su competición preferida Porque al final Es el rey de la Europa League Este año no va a ser Ya veremos a ver Qué pasa con el entrenador Porque van cambiando ¿No? Cada 2-3 partidos Si no sale bien la cosa Van cambiando Vamos a ver hasta Cuando lo aguantan Y vamos con La Real Sociedad La verdad Poco que comentar Del partido de la Real Han quedado 0-0 en Milán El que ganase Se ponía líder Se ponía líder del grupo Primero de grupo Y al final ha habido un empate Como la Real llegaba primero Pues se ha quedado Primera de grupo Gran hazaña La de la Real Sociedad La verdad Han pitado un penalti A su favor Por una caída de Cubo En la revisión Han visto que Cubo Se ha tirado un poquito Un poquito solo Y le han sacado amarilla Han quitado el penalti Pero bueno Lo importante es que Con este empate Pasan como primeras de grupo Así que muy contenta Por ellos Y el otro gran mazazo De la noche La otra gran sorpresa Es esa eliminación Del Manchester Lo tenía muy complicado Lo tenía muy complicado Tenían que ganar Nada más y nada menos Que al Bayern de Múnich Es verdad que jugaban en casa Pero tenían que ganar al Bayern Y luego tenían que conseguir Que Copenhague Y Galatasaray Quedasen empate Ni una cosa ni la otra El Copenhague Ha ganado al Galatasaray Se coloca segundo Pasa a los octavos El Copenhague Otro que está hoy De celebración Y por otra parte Pues El Manchester No ha sido ni siquiera capaz De ganar al Bayern No ha terminado perdiendo 0-1 El gol ha llegado Al minuto 70 Un gol de Coman Solo con ver el gol Te das cuenta Del desastre de equipo Que es De la pasividad De la tranquilidad De la poca intensidad De lo lentos Que están Es que no sé O sea Realmente está muy mal Muy mal el Manchester Un mazazo increíble Para ellos El haber perdido Y el haber quedado eliminados De toda competición europea Encima se les ha lesionado Maguire Que está siendo Bueno Dentro de lo malo Está siendo la revelación Y está siendo bastante Efectivo en este sentido Para sorpresa de muchos Y al final Pues bueno Vamos a ver Como se reponen De este mazazo Y vamos a ver Si Ten Hag Sigue en el puesto Después de esto Quiero que me decís En los comentarios ¿Qué os parece a vosotros? ¿Qué os parece este fracaso Absoluto Del Manchester United En Champions? El fracaso También del Sevilla En Europa El hecho de que La Real se haya clasificado Como primera Y por supuesto Nuestro pleno de victorias Con remontada Y doblete incluido Dejadmelo como siempre Todo en los comentarios Y por supuesto Dejadme un gran like Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo